Estás escuchando el Litoral Podcast, la Semana en Noticias, el resumen de todo lo que pasó, y tenés que saber. Auspicia la Semana en Noticias, Pankovica. La provincia de Santa Fe completó la entrega de 100 patrulleros nuevos a la policía con 37 vehículos para la ciudad de Rosario, mientras otros 700 móviles policiales se esperan incorporar a partir de la última licitación. Son los primeros 100 que compra el gobierno de la provincia de Santa Fe, ya se hicieron dos entregas, una hace unos días atrás aquí en la ciudad de Rosario, en la estación policial de sudoeste, y la segunda se hicieron en la capital de la provincia de Santa Fe, y en esta es la tercera entrega que estamos teniendo. Son vehículos que no están pintados de móviles policiales, tienen algunas características en particular, particularmente la suspensión, es una suspensión reforzada, todo lo que es el sistema eléctrico es un sistema eléctrico reforzado, pero además tienen una barrera que divide el habitáculo donde está el personal policial de los detenidos. En Cochabamba, casi Iturraspe, se concretó el primer derrumbe de puestos de venta de drogas en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la ley de microtráfico. Un día histórico para la ciudad de Santa Fe, con el derribo de los búnkers, de los puntos de venta estupefacientes, recuerden ustedes hace unos días atrás que hablábamos de los 11 allanamientos que se habían hecho en la ciudad de Santa Fe, tanto en Barrio Barranquitos como en Las Flores. Bueno, esto es parte de esa investigación, esto es el resultado también de esa investigación y tiene que ver con generar estas intervenciones para disminuir los índices de violencia en el barrio, específicamente en este pasillo. Ustedes verán no solo el derribo de los búnkers, sino también en los dos extremos del pasillo hay unos portones, los cuales se van a desmantelar y sacar para la libre circulación como tiene que ser. La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Branisich, concurrió a la legislatura para brindar su informe de gestión, donde estuvo presente, entre otras cuestiones, el régimen sancionatorio para los fiscales. Explicando por qué entiende el MPA que es necesario tener una revisión de lo que es el régimen disciplinario actual. Los invité a los legisladores a que evaluemos modificarlo. Por eso es imposible individualizar. Si no estaba hablando del sistema que se encuentra vigente y que una cosa es tener un tribunal disciplinario, tal vez conformado por distintos integrantes de los poderes del Estado, con controles cruzados, distinto es cuando el poder que decide es uno solo sobre algo que además un desempeño fiscal requiere de una mirada técnico-jurídica El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó a todos los sectores de la Administración Pública un incremento salarial del 18% para el segundo trimestre del año, con un 9% en abril, un 5% en mayo y un 4% en junio, tomando como base los sueldos de marzo. La propuesta fue aceptada en la paritaria central y en la paritaria docente. En el caso de los maestros, a pesar de la aprobación, la consideraron insuficiente. Nosotros en el día de ayer resolvimos percibir una propuesta, pero que es una propuesta que la consideramos totalmente insuficiente, una propuesta que nos sigue manteniendo a todo el conjunto de los docentes por debajo de la línea de la pobreza. Entonces yo creo que esos deberían ser los debates, no preocuparse tanto por las definiciones que democráticamente tomamos los docentes, sino que deberían preocuparse por poder discutir en el ámbito paritario y empezar a encontrar soluciones que impliquen una regularidad en el dictado de clases. Intendentes de las ciudades más importantes del interior del país concurrirán al Congreso Nacional el próximo martes 4 de junio por la discriminación con los subsidios para el transporte público de pasajeros. Vamos a congregar el martes 4 de junio en el Congreso Nacional, todos los intendentes a pedir una audiencia con todos los legisladores del interior para poder meter decididamente la modificación en la ley donde el impuesto a las naftas queden en cada ciudad. Las universidades del interior del país esperan que se cumpla la promesa de la Nación de incrementar los aportes para su financiamiento. Estamos esperando ahora o que nos llamen a firmar un acta o que aparezca una resolución. Simplemente con una resolución esto alcanzaba. Pero bueno, dependerá un poco de la gestión del gobierno. Estamos viendo que hay muchas cosas que estaban atrasadas, que de alguna manera ayer se dio una designación importante para nosotros, el director nacional de gestión universitaria, casi 5 meses después de empezar el gobierno, recién van a empezar a dar posibilidad de dar validez nacional a nuestras carreras, a certificar nuestros diplomas. Seguramente muchos de estos temas tendrán su continuidad en los próximos días, pero eso será motivo para un nuevo encuentro. Esto fue una producción exclusiva de El Litoral Podcast. Escuchá toda la producción de El Litoral Podcast en ellitoral.com. Auspicio Semana de Noticias, Banco Vica.